Así que este guapo que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace 9 meses, hoy por fin tiene un nombre. Falta muy poco para verte mi cielo. Así es como Sherlyn anuncia el nombre de su bebé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A unas semanas de convertirse en mamá por primera vez, Sherlyn por fin encontró el nombre que va a llevar su pequeño. Esta actriz de tan solo 34 años de edad reveló con un tierno mensaje que su bebé se va a llamar André. Desde que Sherlyn decidió inseminarse de manera artificial a finales del año pasado, ha documentado en redes sociales el proceso de su embarazo. E incluso ha pedido opiniones a sus seguidores sobre los artículos y cuidado que debe de darle a su bebé. Amores lindos, estoy muy contenta porque ya llegó el kit para recolectar las células madera del cordón umbilical de mi bebé. Estoy muy contenta porque después de platicarlo con ustedes y que me dieran como sus opiniones y sus reviews, llegué a la conclusión de que por supuesto que es importante, sobre todo si el tenerlo de respaldo me va a ayudar, en dado caso que ojalá que nunca se necesite llegar a tener algún tema de alguna anemia. Así que obviamente no era de extrañarse que la protagonista de clase 406 diera a conocer el nombre de su bebé a través de su cuenta de Instagram, donde además ella nos explica por qué eligió el nombre de André. En sus historias de su red social, Sherlyn nos comentó, André significa el que es valiente y varonil, no tiene diminutivos, tal cual lo soñé. Y no sé ustedes, pero a mí me encanta. Cuando Sherlyn se refiere a que el nombre André no tiene diminutivos, es que tú no le puedes decir, por ejemplo, de cariño, Panchito, Joselito, Manuelito, Pedrito o algo así. Algunos podrán decir, bueno, le puedes decir Andréito, pero no suena bien. Con un video la famosa mexicana añade... Así que este guapo que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace nueve meses, hoy por fin tiene un nombre, su nombre es André, André nuestro bebé. Esta revelación de nombre causó gran emoción entre los seguidores de la famosa, quienes aplaudieron la decisión y compartieron diversos mensajes de apoyo, en los que se encuentran mensajes de Mauricio Ockman, Geraldine Bazán y Gretel Valdés. De hecho, esta semana, Sherlyn tuvo que modificar sus planes de alumbramiento. De un día para otro, ella descubrió que el hospital que había elegido era precisamente un centro de atención para pacientes con la enfermedad que está afectando a México y al mundo. Por lo que para no exponer a su bebé y a toda su familia, ella debía buscar una nueva unidad médica. En sus historias de Instagram, Sherlyn nos mencionó... Vine a México un rato. Vine porque tenía una revisión con el doctor, para saber que todo va en orden. Pero me acabo de enterar que el hospital donde pensaba tener al bebé, tiene muchísimos casos de este padecimiento. Pero todo va a salir perfecto. Nada más tenemos que resolver esto y listo. Nada más que a tan poquitos días, pues sí se vuelve algo caótico. En fin, todo va a salir bien. Y así fue. Tras realizar un recorrido con su mamá, Sherlyn encontró un nuevo hospital para dar a luz a su hijo André. Y también por su cuenta de Instagram nos platicó... Mis amores lindos, todo se acomoda. Cambio de hospital, cambio de doctor, cambio de todo. Estamos listos ahora sí. Ahora sí, listos para recibir al bebé. En un hospital libre de este padecimiento, y pues ahora sí con toda la tranquilidad y toda la felicidad. Precisamente la actriz y cantante también relató parte de su experiencia cuando acudió al hospital especializado, en el cual se iba a aliviar. Lo que la motivó a cambiar de hospital. Mencionando, fuimos a ver el hospital donde se suponía iba a tener al bebé. Y pues bueno, ayer les conté que resultó, tenía un chorro de pacientes con este malestar. Y fui a verlo hoy, y no saben qué mala experiencia. Lo que yo les puedo contar es poco. Después de esto, la mamá de la actriz se encargó de contarnos qué fue lo que sucedió. Y es que la actriz estaba tan asustada que salió corriendo del nosocomio y caminó por todo el estacionamiento tres pisos abajo. A pesar de que no ahondaron acerca de lo que vieron y nos dieron más detalles, por la reacción que tuvo Sherlyn de salir corriendo, aún estando embarazada, podemos asumir que pues sí estaba medio gacho. Después de eso, ambas se fueron, inmediatamente, a otro hospital, en donde encontraron a otro doctor. Y le hicieron un chequeo a la actriz. Y es que sea ya para que de plano, Sherlyn se haya asustado tanto, o haya tenido una reacción que haya necesitado que la revisaran, pues es porque sí fue algo feo. Ya después Sherlyn contó que le estaban midiendo el corazón al bebé, al igual que las contracciones. Pero que al final, su mamá también platicó que encontraron todo perfecto. Encontraron al hospital adecuado, a otro médico increíble, y que ya todo viene viento en popa. Fue precisamente a inicios de diciembre, cuando la mexicana de 34 años de edad, nos dijo que ella estaba embarazada. En su momento, obviamente, todo el mundo empezó a decirle que quién era el papá. Y fue cuando Sherlyn aclaró, que ella decidió embarazarse sola, en una clínica de Nueva York. Ya después Sherlyn nos contó que su bebé iba a ser un varoncito, y ahora nos cuenta que él se llamará André. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínes en los comentarios aquí abajo, tú qué opinas acerca del nombre de André. ¿Te agrada o hubieras preferido que ella le hubiera puesto otro nombre? Y si es así, ¿cuál te gustaría? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Además, en Facebook puedes darle clic aquí en seguir y siempre te estarán llegando nuestros videos. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.